Comerciantes del mercado Carlos Roberto Güembes empiezan a ofertar artículos de la temporada de verano, por lo que tienen altas expectativas de ventas en la semana mayor. Heidi Solorzano con el reporte completo. Los comercios de la capital ya ofertan artículos alusivos a la temporada de verano. Un populoso centro de compras donde los comerciantes están listos ofreciendo productos de temporada es el mercado Carlos Roberto Güembes, donde los vendedores ofrecen trajes de baños para adultos y niños, sombreros de playas, toallas de baño, piscinas y juguetes para que los pequeños del hogar puedan disfrutar de la arena. Artículos también que son los anteojos para nadar, para natación, también le ofrecemos lo que son los chalecos, también le ofrecemos lo que son los gorros. Es muy importante para los niños que lleven protegidos, siempre un descuido pasa, el menos esperado pasa una desgracia. El tibito a 280, tenemos este a 350, estos sombreritos los estamos dando en 200 Córdoba, tenemos este sombrero que es de niña, también se lo pueden poner las muchachas de 12, 13 años, lo tenemos a 150, tenemos vestiditos de niña como pueden enfocar, tenemos la muñequita, tenemos vestiditos, pareos, salidas de baño, tenemos todo para esta temporada de verano. Depende de la camisa, el tamaño de la camisa, 320, los chores 390, 490, 500, eso varía, depende del tamaño y el estilo del mundo. ¿En el caso de los vestidos estampados? En los vestidos andan entre 490, 590 y 620. ¿Y los sombreritos? Los sombreros andan entre 20 y 290. También los comercios de cosméticos ofrecen productos para el cuidado de la piel y el cabello, ante la exposición al sol en esta temporada. Sí, contamos con lo que son bloqueadores solares, que los pueden utilizar a diario como una rutina, es muy importante protegerse antes de exponerse al sol, lo pueden utilizar a diario o antes de exponerse a lo que es la piscina o el mar. Contamos también con lo que es en el área del rostro, como es la línea RIVOX, una línea muy buena, dermatológicamente probada también. También lo que tenemos son protectores para antes de la piscina, para lo que es cabello. En cuanto a las ventas, los comerciantes esperan que aumenten en la semana mayor, pero desde ya ofrecen promociones y descuentos. Sí, gracias a Dios, sí, la gente, como te digo, viene a cotizar. Si no tiene, obviamente no tiene el dinero ahorita, pero va abonando y ya cuando mire ya tiene cancelado. Le damos esa oportunidad a la gente para que venga y no se quede sin su piscina. La Semana Santa, además de representar una festividad religiosa, significa una oportunidad para los negocios, pues en esta época del año, los hogares suelen incrementar sus gastos. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano.